Hola nenes. Estaba viendo un misterio que me llamaba mucho la atención, así que decidí investigarlo. Portal del aeropuerto. Raro nombre jeje. Básicamente es esto. Presten atención. Los autos desaparecen. Según la wikia, este misterio puede ser provocado por una pequeña brecha en este mismo lugar. Si son buenos observadores, notarán esta extraña línea. Cambiando de tema. Hay otro misterio de similar naturaleza, llamado, el portal de Beisai. Se trata de autos, que hacen saltos bruscos, como en el misterio anterior. Observen. Si usamos un mod para observar las colisiones del juego, notaremos que cuando nos acercamos, las colisiones de la carretera aparecen, pero si nos alejamos, estas colisiones no se cargan. Esto provoca que los autos que transitan por la carretera se hundan en el suelo si estamos lo suficientemente lejos, o, peor aún, hagan un salto cuántico hacia la montaña. Pensando en esto, si volvemos al misterio principal. En el archivo de colisión de la carretera en el aeropuerto, podremos notar justamente, que hay un espacio vacío sin colisión en medio del camino, justo en donde los autos desaparecen misteriosamente. Es la extraña línea de la que estábamos hablando. Así que, me parece a mí, que todo se reduce a un problema con las colisiones en el juego. Cuando los autos tocan un suelo que no tiene colisión, pueden experimentar estos comportamientos extraños. Y hasta acá fue la investigación. Ya matamos dos misterios de un tiro. Jeje. Nos vemos en una próxima, nenes. Salud 3. Salud 3. Salud 3. Salud 3. Salud 3.